El primer doble de la República Dominicana del Alfa soy yo. ¡Ay! ¡Bomba! Pueden buscar Wilmer Robert, Tres Monopolios. Oh, sí, 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 sí. Wilmer Robert, Rambo, Tiradera para Tempo. Sí, sí, Monopolio 1, ¿no? Exacto, Monopolio 1, Monopolio 2, Monopolio 3. Claro que sí. Rambo, Tiradera para Tempo. Tengo también Tibigú, MC Albertico, El Boque, Haraka Kiko. Apogeo TV. Señores, bienvenidos a Apogeo TV. Estamos activos, estamos activos, estamos activos. Señores, si me notan un poco escénico, fémínico, qué sé yo. Afónico, afónico, afónico. Afónico, afónico. Es porque venimos, tú sabes, a trotear, ya tú sabes. En esta oportunidad tenemos el verdadero imitador de El Alfa. Un chamaquito que la está aplicando a nivel de todo. En todos los sentidos la está aplicando ese chamaquito. Con nosotros, el verdadero imitador de El Alfa. ¡Tamativo! 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 ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Tamativo, mi gente! Muchas gracias por estar aquí en tu plataforma Apogeo TV. Gracias por el apoyo a lo que es mi personaje, lo que vivimos trabajando. ¡Tamativo! ¡Tamativo contigo! Me siento orgulloso, nos sentimos orgullosos verdaderamente. Nos sentimos, real, real. De que tú estés aquí con nosotros en el día de hoy. Gracias, gracias. Hermano, ya soltando el personaje, ¿cuál es tu nombre verdaderamente? Bueno, mi nombre es Alberto Polanco Abreu. Tengo 27 años de edad. Vivo en el barrio Villajuana. Soy un joven luchador. Y estamos aquí trabajando nítido, tú sabes, para seguir escalando. ¿Dónde fue que tú naciste? Ahí mismo en Villajuana. Yo nací en Villajuana y hasta ahora tengo 27 años de edad. Vivo ahí. ¿Alcángel? ¿Alcángel? ¿Cómo Alcángel? ¿Alcángel? Alfa. ¿Cómo así Alcángel? Alfa. Discúlpese. Discúlpese. Discúlpese antes de... No, no, no. Porque lo que pasa es que tú sabes tanta... No. Alfa. ¿Qué te motivó a ti, a tú coger lo que es un personaje y una carrera artística? En lo que... En vez de tú dedicarte a lo que es, porque Villajuana es un barrio muy calentón, la delincuencia, un sin número de cosas que viven los jóvenes, y tú fuiste un ejemplo de tú por lo menos tomar una carrera artística y ser un doble del alfa. ¿Qué te motivó a eso? Bueno, así mismo. El barrio mío, como te digo, desde pequeño te enseña lo que es el joseo. Primeramente, me creí un patio muy calentón. Viví lo que es la época de esa gente, ratón, macaquito, lindo, 30. Álvaro. Papote, toda esa gente, yo lo viví. Yo vi lo que era la delincuencia, tú sabes, yo no me... ¿Qué dije yo? Yo voy a coger mi camino, porque lamentablemente el caso del camino de la droga no es buena. Ni nada de eso. Yo cogí mi camino, hice mis frutos y estoy trabajando, tú sabes. Excelente, te lo felicitamos por eso. ¿Cuándo tú te diste cuenta que te parecía el alfa? Bueno, mira, yo soy motoconcho. Para nadie es un secreto, la gente de mi barrio sabe que yo soy motoconcho. ¿En la actualidad tú eres motoconcho? Todavía lo sigo haciendo. Pero con ese flow que tú tienes. Manito, yo me busco más que cualquier gente que tenga un título. ¿Cuándo tú te lo crees? Yo me busco hasta 40 mil pesos y más de un mes. Álvaro, 40. Y más de un mes. ¿Y cuánto, cuánto, por ejemplo, tú cobras por un servicio más o menos? Yo a veces monto una gente, va allí, espérame papá, fácilmente me gano hasta 700 pesos un y cuando pasajeros tú tienes 1500 pesos. Nítido, ahí suave. Pero, 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 alfa, pero. El motoconcho más cotizado. Oye, mi hermano. Oye, cuál es el detalle. No es cotizado que ese tipo tiene la piel como un bebé. Sí. ¿Y cómo es? ¿Qué es lo que tú haces? Es natural, normal. Yo cojo mi sol, normal. No. Nítidamente y nada. Pero te cuidas, te cuidas. No, mi abriguito y ya, mi abriguito, mi caco y ya. Y para la calle es ociadurísimo. Y bloqueador de sol, bloqueador solar, ¿no? No, no, no me pongo bloqueador. No, el mes no se cuida y mira. No se nota, ¿eh? No, no, no. A que tú veas que lo que. A veces a mí me dicen que yo viejo. Sí, pero que parece. Te veas, te veas, te veas. Porque tú estás muy blanco. Ahorita, ahorita. Yo cogiendo más trote que el diablo. Sí. Ahorita yo lo vi rosado por ahí, de todo, real, manito. No, 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 porque. El tipo se maquilló y está bien. Claro que sí. Y la gente no está viendo personal, pero el tipo la aplica y la tiene, ¿verdad? Claro que sí, claro. En la actualidad, me comentaron que tú eres también DJ. O sea, tú has salido función de Motoconchi y DJ. Claro que sí. Luego, pues tú eres millonario, entonces. Millonario no, yo pico. Yo pico mi par de pesitos. Soy DJ, me pueden buscar arroba la otra cuenta de Instagram, arroba DJ Alfa 27. Mi hermano, yo te voy a hacer una pregunta. Dale. Atento a Doble del Alfa, atento a Cura, atento a Chercha. ¿Cuántas mujeres te han pegado, atento a Jalena? Ay. Hasta ahora yo soy casado. Ay. Ay, 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 ay. Yo tengo mi pareja, estoy esperando un bebé, una hembrita. Tengo un varón de cinco años, estoy esperando una hembrita, pero. Qué bueno. Hasta ahora cualquier mujer que me estén tirando, yo ya la reboto, ¿no? Ay, mi madre. Tiene una fuerza de voluntad fuerte. Fido, Fido. Yo soy testigo de que lo doble, rebotan pilas de llamadas de mujeres que le tiran con fetiche de que de lo altita. Claro que sí, claro que sí. Es real. Hermano, pero que. Lo que pasa es que nosotros cuidamos la imagen, ¿tú me entiendes? Algunos. Nosotros tenemos una imagen, algunos. Algunos. Por lo menos yo. Yo había estado preso. La imagen, porque la persona, el personaje que yo sigo, tiene una visión, tiene una actitud. Sí, sí, sí. Yo tengo que ir por el mismo camino. Es una realidad, porque si te debía, ya te estás haciendo lo que es el personaje, porque tu personaje es una persona ejemplar, influyente. Exactamente. Y realmente yo soy testigo de que tú cuidas el personaje realmente. Sí, sí, yo. Porque cuando entramos aquí, algunos compañeros tenían, te digo. No, no, está bien. Cero bebida. Cero bebida. Vamos a limpiar el aire. Sí, no, no. Te felicito realmente porque yo he visto también dobles del alfa que no la aplican así como tú. que no cuidan esa imagen. Esa imagen. Claro que sí, claro que sí. Sí, hermano. Está muy duro. ¿Cómo tú te has sentido cuando tú has visto otros dobles del alfa que no lo hacen ni siguen el mismo ejemplo que tú haces, hermano? Mira, yo por un lado, cuando le veo un fallo, yo hasta me contacto con ellos. Real, real, real. Sí, mira que bien. Real, real. Real, yo me contacto con ellos y le explico. Mira, esto se hace así, 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 porque el pastel sale para todo. ¿Tú lo asesoras? Claro que sí, yo tengo 3 años en esto. Bárbaro. Mira, el primer doble de la República Dominicana del alfa soy yo. ¡Ay! ¡Bomba! Pueden buscar Wilmer Robert, 3 Monopolio. Oh, sí, 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 sí. Wilmer Robert, Rambo, tiradera pa' tempo. Sí, sí, Monopolio 1, ¿no? Exacto, Monopolio 1, Monopolio 2, Monopolio 3. Claro que sí. Rambo, tiradera pa' tempo. Tengo también Tibigú, MC Albertico, El Boque, Haraka Kiko. Ah, pues se puede decir que tú eres el alfa más cotizado que hay ahora mismo en el mercado. No, no. O sea, después del alfa va él. Soy yo. Claro. Soy yo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pico! Oye, 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 oye. Pueden salir 7. 7 que se parezcan y todo, pero eso soy yo. Pero tú te das cuenta. El que se mete a mi página ve que yo hago coro con altita. Y gracias a Dios todavía. El manejo. Tengo mi manejo. ¿Tú me entiendes? Y ellos saben que lo que es. Claro que sí, claro. Yo tengo mi baja, mi alta, la pandemia me desgranó durísimo. El encierro me puso, ¿cómo te digo? Me dio ansiedad, engordé un poco, me enfermé. El COVID me dio tres veces. ¿Tres veces? No había concho, no había como tubucate. No me entiendes, no había nada. Entonces, yo aquí, para aquí, para allá, tuve que bajar el personaje. Mi hermano. Pero mira, discúlpame. Sí, dale para allá. Realmente, ¿qué te digo? Tú estabas en casa, bro. Tenía internet, tenía un celular. ¿Por qué entonces tú no decidiste? Entonces, ahí dale más duro al personaje. Porque el personaje es una casa en cuatro paderes. No te va a vender. No, no, que quizás también no tiene el mismo funcionamiento. Entonces, no tiene el mismo funcionamiento. Exactamente. Pensamiento. Una gente, tú no me vas a ver acostado en mi casa. Tú no me quieres ver acostado en mi casa. Tú no me quieres ver de que es una franerita. Tú me quieres ver así como yo estoy, un flow bacano. Tú me entiendes. Que la gente diga cuando tú me diablo. Ese sí se parece de verdad. Mira, mira que sencillo, mira que sencillo. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Mira que sencillo, mira. Ay, mi madre, mira. Lo mío es natural. Ay, mi madre, Dios. Yo si quiero no uso lente. Es verdad. Yo si quiero no uso lente. Guapo, pero... Oye, un parecido de totalmente todo. Oye, ¿dónde viene mi hermano? Y tú con ese parecido que tú tienes, ¿tú no crees que el alfa lo que te puede a ti es entrar palo? No, no, te voy a decir algo, mira. El alfa, ese hombre llega a la casa. Yo soy el alfa, yo sigo loco con él. No, 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 mira, mira. Al alfa yo le agradezco mucho. Yo cuando estuve trabajando con los artistas de él, este... Él comentó mucho de mí. Quería saber quién yo era. Comenzó a decir, ¿quién es ese muchacho? Guau, me dio frío. Qué duro. Dios mío, idéntico. MC Albertico también me apoyó durísimo. Tibigú, Jaraca. Tú me entiendes. Esos artistas cuando yo los solicito están ahí conmigo, meten manos. Tú me entiendes. Adoni también, bailarín que sale con el mío personal. Tú me entiendes. Pero tú así como has sentido ese apoyo de los artistas, tú lo has sentido del barrio. El barrio también. El barrio me apoya porque te voy a decir algo. Fue el barrio que me dijo a mí. Tú te pareces el alfa. Fue el barrio, fue el barrio. Fue el barrio. Fue el barrio, hermanito. Yo montaba una gente y la gente me decía... Guau. El alfa conchando ahora. Así mismo. Dije, guau. Igualito, el alfa, vale. Tú eres familia de él. Y yo decía... Tú sabes, ahorita sí. Claro. Porque la vida es una vaina. Uno pide un apellido. Mi abuelo apellido Herrera. Sí, claro que... Oye. Mi madre, hay bobo ahí. Sí, sí, sí. Cuando viene a ver... Ustedes tienen que ser familia. Yo creo que sí que son familia. Ahorita, esos genes están ahí. Atención alfa, atención alfa. Una prueba de ADN. Nosotros la pagamos. No, no. El alfa es lo que le hubiera pasado. La paga tú, hijo. Mira, hermanito. ¿Qué tú quieres lograr? ¿Qué tú quieres lograr? Mira, mi sueño es primeramente conocer al alfa ya de ahí en persona. Tú no has tenido la oportunidad. Todavía no he tenido la oportunidad. Se iba a dar ahorita por videollamada. Sí, se iba a dar por videollamada. DJ mío personal. DJ Factory. DJ Factory. DJ Factory. La gente ya tú sabes, yo venía por un mes de rojo y no puede ni llegar. Wow. Pero te digo algo, te digo algo. Realmente, el tiempo de Dios es perfecto. Eso es perfecto. Yo soy testigo de eso. Eso lleva de eso. Cuando Dios tiene algo para ti... Nadie lo quita. Nadie lo quita, manito. Va a llegar, va a llegar. Tú tienes ese momento ahí plasmado que Dios sabe que se va a dar con el alfa. Va a llegar. Tú vas a decir, wow, esa fue la mejor manera que yo lo pude conocer. Y aparte de todo, ¿tú sabes por qué va a llegar? Porque estás trabajando constantemente, manito. Tiene un trabajo constante. No le baja, no le baja. No le baja. Y la imagen la está manteniendo nítida, real. Alfa, mira. Y tú no has tenido algún tipo... No es de contratiempo, sino de inconveniente, quizás. Legal. No, con compañeros y gente que se te acerca, coño, toma. Páinate. Dale una vaina, porque tú sabes que en este mundo siempre hay gente que te influye, que es el mismo diablo para que tú caigas. Ellos saben qué es lo que conmigo. Nivel tigueraje. Yo no fumo ni nada, ni nada, ni nada, ni nada. Bebo poco también. Mierda, porque tú llevas el mismo estilo. Sí, mi hermano. El mismo estilo de vida. El Lamborghini y la casa que le faltan. Yo veo una discoteca. Es que lo que le puedo comprar cualquier wiki a los muchachos. Yo lo que agarro me sirvo un poco de jugo, una botella de agua. Le doy dos patadas a la juca nomás de ahí. Ahora una pregunta. Si al Alfa le quieren hacer un atentado de darle dos plomas, ¿usted lo coge por él? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Por cuánto? Ponte claro. Él va a ver esta entrevista. Ponte claro. Porque ahí es que él va a ver si tú eres de verdad o no. Se puede coger. Se puede coger porque fácilmente piensan uno por ahí, tú sabes, vacilando. Mierda, este es el Alfa y le pueden dar por él. Dime tú. Una pregunta clave. Déjame dar el botón. Vamos a ver. Una pregunta. Emma, otra vez. Dale de nuevo. Tú te has buscado con el personaje del Alfa. Ay. ¿Cómo te digo? Mira, yo ahora mismo. Yo en lo personal. Permiso. Yo en lo personal rechazo discoteca. ¿Real? Sí, por eso que hay muchos que están haciendo también el papel, que se están metiendo en la discoteca. Han cogido el sonido. Porque tú las rechazas. Te voy a decir porque yo soy una persona. Que yo puedo tener el papel, pero yo no puedo insuplantarlo. O sea, hacerme pasar. O sea, ¿en qué sentido? Directamente como que soy él. Directamente como soy él. ¿Entiendes? Yo sí puedo presentarme a una discoteca que me invite como el imitador. Alberto Polanco, imitador del Alfa. Sí, porque por eso fue el problema del segundo Dary Yankee. Exacto. Que se metió tanto en el personaje que él se la vivía y al parecerse, ya él quizá el data se vendía como que si era Dary Yankee. Tú me entiendes. A mí nadie me gusta. A mí sí me pueden llamar a doble como vaina. Porque soy un imitador profesional del Alfa, el jefe, Manuel Herrera. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, perdón. ¿Cuál es tu opinión? Pero tú no me has dicho si te has buscado. ¿Eh? No, porque está ahí variando. Es lo que él no quiere llegar. No, 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 no. A mí gente me invitan para el video. Para el video. Vamos a hacer un video. Con mi apariencia. Me dicen que a veces parece una moñita. Tú me entiendes. ¿Qué es lo que? Mira, está todo. No le pare. Ven, vámonos. Y uno pica. ¿Cuánto es lo más que te han dado? Yo lo máximo. Real. ¿Te digo la verdad? Dime la verdad real, honestamente. Me han dado un par de pesos. Déjalo ahí. A la luz. Todo el manejo, todo el manejo. Tranquilo, tranquilo. Sí, sí, sí. Sí, claro. Recientemente vimos que el doctor Nastra le realizó una entrevista a otro doble. Sí. El Alfa. ¿Cuál es tu opinión acerca de ese imitador? Mira, del imitador directamente con él. Con él. Lo veo que está trabajando. Tú me entiendes. Yo no soy quien para negarle a nadie que no trabaje. ¿Se parece? Tiene su parecido. ¿Quién se parece más a tú a él? Bueno, eso lo deciden ustedes y el público. Ay. Ya yo solo dejo eso a la mano en el público. ¿Tú me entiendes? ¿Qué tú tienes que él no tiene, por ejemplo? Es que no te puedo decir. Mira, él tiene algo que yo no tengo. Lo voy a decir aquí. Sí. Él se mandó a hacer una cadena. Ay. Se mandó a hacer una cadena, ¿no es verdad? De la misma de la que él carga el mundo. Eso es una vaina. Pero nadie sabe lo que yo tenga guardado ahí. Claro que sí. Claro. No porque tiene el parecido. Y además, honestamente, tú no necesitas de ese atuendo para... Para llamar la atención. Exactamente. Para llamar la atención. ¿Y tú no viste la parata que había con él ahorita? Que los niños vuelto locos con él. Claro. Y la doña dándole cotorra. Claro. Porque ella es el parecido. Oye, nos metimos un carnaval ahí en la López de Vega. Que eso se prendió. Oye. Eso va a estar antes. Yo el picoteo está bien. Yo lo que digo es algo. Que a veces... Tú ves con el doctor Nátero. Yo soy de su mismo barrio. Sí, de Villajuana. Claro que sí. Claro que sí. Y hay una cosita que yo no sé qué es lo que pasa ni eso. Como que los que son del mismo barrio como que no les gusta apoyar a la gente del barrio. Por eso te hice la pregunta. ¿Me entiendes? Por eso te hice la pregunta. Porque el barrio siempre apoya ya cuando el personaje está muy alto. Está muy alto. Exacto. Tú te entiendes. Claro, hay unos cuantos que sí te pueden dar el empujoncito o una cosita. Pero a veces el barrio es un problema. Pero nada. Eso es lo que te da más fuerza. O sea, lo que yo entendí es que realmente el doctor debió de llevarte a ti a la entrevista. ¿Sabes qué debió? Porque él es el que decide su programa. ¿Tú me entiendes? Su espacio es de él. Pero como él es del barrio... Pero yo no estoy hablando por mí solo. Pero quizás... Ahí hay un Volvo Flow. Hay un propio Montana. Hay un Rey de Redé. Hay mi madre. O sea, los talentos que tiene el barrio allá en Villajuana. De verdad. Sí, porque antes la alumina. Ahora es Villajuana la vaina. Tú me entiendes. Ahora es Villajuana. Claro que sí. Güey, cuando tú ves que el mismo hombre dice... Llama a la menor de Villajuana con el culo tepe-tepe. Claro que sí. Porque él está bien. Tú me entiendes. Villajuana es mencionado. No, y todo el tiempo. Muy mencionado. Tú me entiendes. Anteriormente estábamos aprendidos. Tú tienes que apoyar a tus talentos de tu barrio. Claro. No quererlo apoyar después que ya están coronados. Claro. Pero quizás él no sabía que tú eras de Villajuana. Él sabe. Me subió el patrón de él. Ya. A lo que a mí me subió al lado de Wilmer Robert. Claro que sí. Cuando también la guerra con Rocha y con Tibiguito. Esa gente. ¿Por dónde yo andaba? No, pero que ahí están los videos. Ahí están los videos. Ahí está todo, mi loco. Ya las redes sociales son una realidad. Ahí está todo. Real. Claro que sí, mi hermano. ¿Entiendes? Y la gente sabe que es lo que coloque. Por eso que a veces yo digo, pueden salir mil gente haciendo el personaje. Y le digo, sigan trabajando y sigan haciéndolo bien. Hermano, ¿y qué te digo? ¿Cómo tú te manejas a nivel del efectivo? Porque tú tienes que gastar una moña en lo que es tu personaje. Yo sí. Es caro tu estilo de vida. Igual. Trensa. Vaya. A mí nadie me vaquea. No tengo nadie que me vaquee. Yo agarro de lo que consigo. Me administro. Porque también tengo una familia. Sí, claro que sí. Claro que sí. Tú mismo también tienes que. Tú me entiendes. Tengo una gente fija para la trenza. Tengo una gente fija para que me lave la cabeza. Tengo un barbero fijo que me acicala. Tengo una gente fija para lo que es el vestuario. Tú me entiendes. ¿Qué me dice? Mira esto. Ah, pero una gente que te dice. Un asesor, un asesor. Yo gato. Yo gato dinero. Yo fácilmente gato. Cuando ando. Supone que quiero hacer el actitaje con GPS y todas esas vainas que salen alquiladas porque todavía no tengo vehículo propio. Se van un par de pesos. Ahora, pero el alfa tiene que irse orgulloso de eso. Porque una persona. Manito. Que para ser igual que él. Mira. Hablando de eso, yo le voy a hacer una anécdota. El personaje más imitado en la historia se llama James Brown. James Brown. Y nosotros tenemos canciones que no las sabemos de ser vanas y a veces ni siquiera. Sabemos quién. Conocemos a otros. Claro que sí. Nosotros los latinos más. Tú sabes. Pero en realidad en Estados Unidos esa cultura de imitar. Ya cuando a ti te imitan, manito. Era. Es porque tú eres un personaje cabra. Es. De verdad. Cualquier artista. Orgullo. Debería sentirse orgulloso. Claro. Que otra persona haga su papel. Porque si tú vete en la película, son esenciales los dobles. Claro. Sí, loco. Los dobles cogen un papel muy importante. Muy importante. Muy importante. Tú me entiendes. Porque el día que quieran hacerte una película tuya. Tienen que buscar un doble. Sí, sí. Que comience desde pequeño y vaya creciendo. Exactamente. Mira que te va a decir. No te vayas. Que cualquier historia que el alfa quiera hacer te van a buscar el tiro de una vez. Ya yo tengo. Hay una persona por ahí. Que van a hacer algo de él. Ya a mí me mandan el guión. Oh. Álvaro. Que duro, manito. Estamos trabajando el guión. Álvaro. Vamos a ver si más pa'lante. Si se da, se da. Y si no se da. Pero estamos trabajando el guión. Pero con Dios mediante sí. Siempre es positivo. Claro que sí. Positivo. Tú me entiendes. Pero tú sabes que la gente a veces tira un proyecto y vaina. Te digo algo. Yo conociendo, porque le daba mucho seguimiento al alfa. Yo conociendo cómo él se maneja. Él te está dando seguimiento a ti, loco. Lo que pasa es que le estás dando tu tiempo a ver con qué tú vas a saltar. La prueba, la prueba. Porque le da así. Él pone la prueba. Por ejemplo, él va a grabar con un artista, ¿verdad? Él le da un tiempo. Par de meses, par de años a ver cómo él se maneja en los medios. Claro que sí. Entiendes. Entonces, yo te quiero exhortar que te sigas manejando así como tú estás manejando. Con ese mismo flow, con ese mismo carácter. Siempre humilde. Siempre humilde que tú vas a llegar con Dios delante. Te vas a buscar sacos de cuarto. Claro que sí. De aquí para el cine. De aquí para Hollywood. Como él mismo dice, primero gracias a Dios y después el disciplina. Claro que sí. Esa es la base. No, y un llamado a Netflix y a Hollywood y a toda esa compañía de videocine. Si el alfa se niega a hacer una película, él como a Thor. Aquí está el hombre. Aquí está el hombre. Tiren de una vez. Mira, papá. Yo quiero que tú me cantes un ching. No seas acapella ahí. Ponle un instrumental. Tú no tienes... ¿Tú quieres instrumental? Claro, para que él sepa que... Vamos a tirar algo acapella. Acapella. Sí, sí. Yo. Yo. El único... Vamos, vamos arriba. Vamos arriba. Oye. Ese ejercito, loco, ¿no? Que estoy seco, seco. Tranquilo, hermano. Vamos arriba. El único dominicano que compró dos bucates en menos de seis meses. Tu demagogas en seis meses. Prende los verones para que la vida a mí me vaya mal. Cuando tú y tú has visto que el que está con Dios es que le da mal. Estamos en hoja. 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 Ya tú, Chávez. Mi gente, me pueden seguir en las redes sociales. Arroba, el alfa, el jefe. Un do. Y le ponen BLE. Doble, doble con do. Exactamente. Sí, sí, sí. También a la otra cuenta alternativa del videoqueo. Arroba DJ Alfa 27 activo. Ya tú sabes. Hermano, un gusto, un placer tenerte por nuestra cabina. Esto es tuyo. Este espacio para lo que tú quieras. Gracias, gracias. El placer fue mío. Ya tú sabes, mi gente. Apogeo TV la vuelta. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Apogeo TV, mi gente. Apogeo TV. Es loco mío, popo. Ya tú, Chávez. Loco, dame el zumbón rápido. Jajajajaja. Ajajajaja. Ayayayayayayayay. Apogeo TV. Apogeo TV. Te vi.